Un saludo muy especial a la ciudadanía del Cantón Puerto López y de igual manera un agradecimiento a los compañeros de los medios de comunicación por este espacio. Es importante, ¿no? Es importante transmitir sobre las políticas públicas que son emprendidas por el presidente de la República, el compañero Lenín Moreno Garcés, a través de las diferentes gobernaciones del país. Entonces, el día de ayer tuvimos sesión de jefe político, tenientes políticos y comisarios de la provincia de Manaví, en donde nos estuvieron dando algunas líneas claras para poderlas implementar acá en territorio. Y por ende, también estuvo con nosotros el subsecretario de Gobernabilidad, el compañero Javier Santos, Manavita este por cierto. Entonces, se socializó un poco el tema sobre las demandas ciudadanas que no han sido de una manera aceptadas por los diferentes ministerios o zonales. Entonces, el día de ayer se planteó esta propuesta, la cual ya nos han dado unas directrices para poderlas implementar acá en territorio. Entonces, justamente el día de ayer, después de la sesión de jefes políticos, tenientes y comisarios, en la tarde tuvieron reunión, que fue la misma capacitación que se le emprendieron a los coordinadores zonales, a los directores provinciales de todos los ministerios que están compuestos o que componen el órgano estatal. Entonces, lo que se habló específicamente son sobre las demandas ciudadanas. Entonces, manifestarle a ustedes como ciudadanos del Cantón Puerto López, que existe una plataforma de gobernabilidad que es emprendida por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Por ende, yo les hago más bien una cordial invitación y a la vez que me notifiquen si existe alguna demanda ciudadana o existe por parte de los funcionarios públicos de aquí del Cantón Puerto López que le brinden el mal servicio o que le brinden el servicio de una manera ineficiente. Por favor, yo solicito de una manera muy especial y respetuosa que me hagan saber esa situación para yo poder, a través del sistema de gobernabilidad, reportar estas negativas que suceden acá en Puerto López. De igual manera, en los diferentes sectores del Cantón Puerto López, si en un sector existen problemas con el alumbrado público, si existe problemas de que un funcionario público no le brindó de una manera eficiente el servicio, simplemente acercarse a la jefatura política o más bien llamarme, algunos de los ciudadanos aquí tienen mi número telefónico, entonces llamarme. Y de esa manera podemos armar unas asambleas comunitarias para poder socializar y debatir estas problemáticas y a la vez tener la oportunidad de reportar esta situación a la plataforma gubernamental que está bajo la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política.